Haciendo de todo Con ese pío Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías y ahora tanto te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo único que hoy éramos bebé Y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese pío Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a pelear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese pío Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a pelear, hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Josier ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!